Juan Andrés Lago ha hecho públicas sus disculpas a propósito de sus declaraciones. Así que eso da cuenta, sin duda, de una muy buena actitud, porque lo que tenemos que hacer en Chile es respetarnos entre todos, cuidar el lenguaje y en una sociedad diversa como la nuestra, expresar esas diferencias siempre en un marco de respeto, lo que ha sido la tónica permanente del gobierno.